Oh, perdón, pero se apagó mi cámara Mierda Bueno, ya, sigamos Van a hacer creo que Tres capítulos Eso, creo No, a huevo Sí, a huevo Mierda Sí, a huevo Pues yo creo que ya, ¿no? No quiero seguir avanzando aquí porque Mierda Oh, mierda Pero aunque necesito magia para Lanky Sí, la necesito de a huevo Sí, voy a ver Donde hay monedas para este cabrón Ay, mierda Shit ¿Cuántas mananas tenemos? Creo que son 15 las que nos piden Entonces, ok Pues Me falta el arma, pero Esos cabrones me van a avanzar No han avanzado ni más, ¿ves? Así que Pues que sigamos, ¿no? Carajo Uh, mis armi, platonito Muere Ah, no, murió Está triste Que no haya muerto Muere No me atraparán, viva No, es cierto Acá hay moneditas de esta cabrón No había olvidado Cuatro Yo creo que con estas ya me alcanzaron Para el instrumento Oh, shit Déjenme en paz No Ok, eso no son bien Pero necesitan un canto Para la legal Por aquí Puta Más Vamos Despacio Míres hacia abajo Que como si estuvieras en un paseo de jardín Esa, sí me gusta No Qué pendejada así va a ser Si la quiero Échamela Sabor a uva No, puta madre Ah, cobrón Mientras pasa Bueno, está bien Ya, perdón Pero Ya saben Las urgencias Tenías que ir a hacer pipí Y ahora sí Cambia el ancho Vamos Bueno, creo que ya Tiene creo que no más le faltan sus El arma, ¿no? Este cabrón ya tiene Ya tiene el arma en aquí Bueno, también le falta el arma en este pendejo Que le falta este idiota Que le falta el arma Ya está cabrón Le falta el arma Pero ya nada más tengo una moneda Que le falta el arma en este pendejo Que le falta el arma en este aquí, pero ya vine, por mierda, ay comón, que pedo, no cuantos minutos, hijo del chile, no mames, un chingo, es que alarmas, digo monedas, neta, está bien crítica la crisis, uuuh, acá hay, ah no, vamos primero para allá, vieron, es por otra pieza del rompecabezas, yo creo que son 15, no sé, pero que están 10, no mames, 14, ya ves, ya está más completo, y está cabrón, jaja, se la pelaste, 6 minutos, puta madre, vamos a aprovecharlos, no me queda mucho, ay quiero, por el, si, la ballesta, vamos, si, chingada, explica como usarlas y todas las mamadas, no siempre es lo mismo, ya estoy con el veloj, puta madre, creo que ya tengo la cuenta del cable, vamos a ver, 121, si, ya la tengo, ya tengo para apagar el cable, si, dame, vamos, ya, chingada, tengo poquito tiempo, no, no mames, si, no mames, cabrón, ya tengo poco tiempo, vamos, acá, acá es un lugar seguro, oh, shit, no, sube lanky, vamos, dale, ay, hijo del chile, ay, cabrón, 64, que no ha dado, tu no has dado, no, eres una ambiciosa, tini, 44, genial, a ver, donkey, nadie es de la tuya, no mames, nos va a faltar una, nos va a faltar dos, puta madre, un pendejo no le alcanza ahí, ok, a ver, a ver, tini, tienes esa huevo, pues, ¿saben qué? muchachos, acá me despido, no, esperen, que le de, ya, si, acá me despido, a ver quién sea, acá, malinco, se han despidiéndose, se me cuidan, adiós, y, ajá, perdonen por, el, video pasado que se apagó de repente la puta cámara buena, bueno, se acabó el tiempo, la, la chingada, bueno, acá se cuidan, acá me despido, adiós, y es, digo, es Didi, adiós.